Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente acá en el espacio que nos brinda el canal, a quienes agradecemos mucho, con Ariel, para quien no nos conoce, somos Fabiana y Ariel, precandidatos para consejeros escolares de la lista Dar el Paso del Frente Juntos, acompañando a Facundo Manes. Bueno, hoy nos convoca el mismo objetivo que la vez anterior, contarles un poquito cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos de llegar a conformar el cuerpo de consejeros escolares. Seguimos pensando y en proyecto el tema de internet en las escuelas. Sabemos que está llegando desde la provincia el subsidio para solventarlo, pero creemos que en esto de pandemia muchas herramientas llegaron para quedarse. Tanto en lo administrativo como en lo pedagógico. Y lo importante de todo esto es poder entender y hablar de igualdad, pero también de equidad. ¿Con qué me refiero a esto? Que tengamos internet en todas las escuelas está buenísimo y eso habla de igualdad. Pero nuestro objetivo es conocer realmente la necesidad de cada escuela para poder hablar de equidad. No es lo mismo a lo mejor una escuela que tiene doble turno, planta alta, a nivel edilicio hablo, que una escuela más chica. No podemos proveer a todos el mismo router, el mismo cableado. Sabemos que, como habla Facundo Manes, esto de revolución del conocimiento, de tener un aprendizaje tecnológico rápido y sostenido. Esto habla de tener internet en las escuelas, pero funcionando correctamente. Para que realmente la comunidad pueda interactuar, pensar, innovar. La tecnología no nos olvidemos que requiere de una constante actualización. Y eso nos parece sumamente importante estar en ese camino. No solamente garantizar el servicio de internet en las escuelas, sino de poder hacer un seguimiento y una actualización constante y que realmente funcione como tenga que funcionar. Que realmente sea una herramienta que todo el mundo pueda aprovechar a nivel pedagógico y a nivel administrativo. Hola, como bien dijo Fajana, soy Ariel. Vamos a compartir con ustedes dos propuestas que tal vez suenen ambiciosas, pero sabemos que son posibles de concretar a través del tiempo. Una es lograr un polo educativo que consiste en trasladar a un mismo edificio lo que es jefatura, SAT, sede de inspectores y consejo escolar. Y la otra, ya tenemos conocimiento de que hay una escuela en obra, es que se pueda lograr la separación de los edificios de nivel primario y nivel secundario, que cada nivel cuente con su propio edificio. Y recordamos una de las propuestas que tal vez sea la más sólida. Tenemos la firme convicción de la necesidad de recorrer escuelas. Entonces, tal vez recorriendo a escuelas, identifiquemos alguna problemática y como somos un actor más, si observamos determinada problemática podemos plantearla en los espacios donde tenemos injerencia, que puede ser en el consejo a través de nuestro bloque o en las reuniones de UEGD. Bueno, esta fue nuestra propuesta para el día de hoy. Acérquense a votar. Muchas gracias al canal por el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!